El líder de todas las máquinas Voy a la cumbia Esta es Una cumbia rara Vamos a bailar el robo de DJ Chumita El líder de todas las máquinas Listo Toto de sabor Toto de cumbia Vamos a bailar Sabroso Un año de cotorrosos Errones Y desentíbulos de sabor Esta noche con ellos cotorritas Esta noche ala Sofío Uwe Río Yoni Río Esta noche Juárez Miguel Malacio Y Aurora Mire Estúa Ese córdido regalito Chato Cheo Benal Y ahí llegó el famoso chamaquito Uñequita Esta noche Anita Griselda Almuroso Hace este toro Y se toro el famoso Javi Y se toro las máquinas Y se toro el callinero 18 Y se toro el chuchillo Este rabinduco puerto URRI Y se toro el chuchillo Scooby Pequeño Y se toro el chuchillo en hace ATA Llegó la gran familia ese Y te desampas Y se toro el chuchillo en cada casa Y grán y morones Cielo aviones Y dedos de todos los machinones Y ellos callejero Y está noche chato, vasito, cuervo, vencer Miley, Bartos, este, este, Simba Y está noche chacal de reor, chicano Y está noche pollo, payasín, reito Y se hace linda de todos los que nos bajaron Llegaron los, crazy Voy, 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 voy Y está noche pecador, pitufo Aster, está noche chitano, rayito Y está noche tupiferia, ojito Y está noche chique, ciclo Y se ruido a la raza, loco, loco, loco Y está noche chiquito, de todas las máquinas Todos los cabezeros, salva de sabor Muerto, llegó el famoso gato chuchillo Y se vitiliza con lo cortón, el ojote Y se contorrega, pitufo, cruzito Que picoso, jimbo, avatar Y está noche pura La mera verdura del árbol, ese Pura nueva, eh, pura nueva, eh, pura nueva, eh Y está noche chiquito, morales Luni, Albi, Snoopy, David Basque Y Sanayi, Sonny, Kevin Y ese Daniel, vamos a ser, Hernández Snoopy Setanito Sonido impactante Irita, Chismayi, Rayo, Chibucet Y ese Rafael Solís El famoso Chambajón El famoso Chambajón De todas las máquinas Pero que sabor Y está noche William O llegó el torre verde a lo fuerte Y está noche a todos los malditos cholos Uno, seis, siete Ángel Y los mega negris Y está noche escarpito de la bandota Y los cholos ese Uno, seis, siete Y el famoso Vega De todos los viajes Y está noche con grandeza Y de la máxima experiencia Y el famoso del barrio Por naturaleza Y el famoso Neiva Miley Y ese chiquito del güero José A ver Y si en las parillas Que te come Pero que el líder de todas las máquinas Llegaron los malditos Callejeros 18 Ay, linda Esa pequeña La famosa luna Esa morenita solecita Callejeros 18 Y está noche La banda que hoy nos acompaña Queremos invitarlos Para que pasen a la barra